Señor Rivera, esta es una moción coja, pequeñita, de juguete, es casi casi una moción de la señorita Pepis. Me explico. En su exposición de motivos dicen que hay cero aforados en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos. Uno en Italia, en Estados Unidos y en Portugal. Diez en Francia. Y siguen diciendo que aquí hay muchísimos aforados, concretamente casi 250.000, 232.000 de fuerzas y cuerpos de seguridad y 17.600 de políticos, de jueces, de fiscales y de la familia real. Y he dicho lo de la moción pequeñita de la señora Pepis porque en su moción limitan esa supresión del aforamiento a solo 2.000 políticos. ¿Por qué no son ustedes más ambiciosos y hacen como los países avanzados y lo dejan en cero? ¿Para nadie? Para nadie. Ni para el rey ni para nadie. ¿Por qué no son ustedes ambiciosos? ¿Por qué no los tienden a jueces y a fiscales? ¿A la familia real? Mire, el PNV les ha hecho una enmienda. Acéptenla, acéptenla. Es una enmienda mucho más ambiciosa que su enmienda. Señor Rivera y señor Cantó, su partido es un clásico, ya lo sé, es un clásico. Su partido no quiere la igualdad de los españoles. Su partido no quiere la igualdad de los españoles. ¿Por qué no quiere la igualdad de los aforamientos? ¿Por qué no quiere que todos tengamos o no tengamos aforamientos? O todos moros o todos cristianos. Mire, acabo. Esta es una emoción incompleta, poco ambiciosa, miedosa. Y, mire, el tuit que hice, ese gran tuit que hizo, que todos repetimos, su tuit quedaría mucho mejor si dijera Recorriendo España solo veo españoles. Veo españoles aforados y españoles sin aforar. Señor Rivera, hoy se pueden hacer dos cosas, dos cosas que ha dicho usted. Dejar esta moción, coja o aceptar la enmienda del PNV para suprimir todos los aforamientos. Muchas gracias.